Así está bien, Lua. ¿Qué más se le pone a esto? No molestes, tía, que estoy liada con el Hotch. Ponle lo que te parezca. Total, mañana tampoco lo va a contar. A ver qué le pones ahí, Lua, que si queda muy amargo yo soy muy sbalita. Tranquilo, tranquilo, te aseguro que te vas a chupar los dedos. Solo tengo que asegurarme que cae con el primer sorbo. ¿Tú eres la experta? ¿Tú sabes? ¿Te pongo pepirica esto? Sí, pero que no se te vaya la mano. ¿Y ya que estás pasando el jengibre? Voy sacando los platos para cuando llegue el invitado. Sí, mejor. Así no meterá la nariz en la cocina. Oye, no te pases, Nima que viene con nosotros a cenar. Y venga, esto rápido que el abuelo llega y no quiero que lo explique. Dieta is querriete. Die andeter is... Andeter... ¿Coming? No. No sé cómo se dice viniendo en África. Déjalo, déjalo. A lo mejor remueve la olla que se te va a pegar todo. ¿Ya has puesto los dos pizzas de comino que te he dicho? Voy, jefa, voy. ¿Qué haríamos sin ella, eh? Si no lo habéis encontrado en nuestro camino, no sé yo. Pues un brindis, ¿no? Pues venga. Por...la invitada. Y...por la sorpresa. Vale. Salud. Salud. Abre tú, Eva. A ver, naturalidad. No me pongas esta cara de susto, ¿vale? Esto es un reencuentro entre amigos. Venga, ya está. A ver, remueve eso. ¡Oh, Dios! ¡Ay, qué bueno está bien! ¡Qué alegría verte! Quiero que me lo cuentes todo en esta lucha. ¿Qué? ¡Arturtur! ¡Qué alegría verte! ¡Muy, bueno! ¡Cómo estás, no ya, Nayib! Bien, ¿y tú? Fantástico. ¿Cuánto tiempo? ¡Está bien bien! ¡Venga! ¡Ay, mira, te presento a Lua! ¿Qué tal? Es nuestra gran amiga africana y esta es Naya, nuestra queridísima compañera de facultad. Hola, mucho gusto. Encantada, Naya. Me han hablado muy bien de ti tus compañeros. Lo mismo digo. ¿Te gusta el vino? Ah, sí, claro. Pruebalo, es un garnache de los buenos, ya verás. Venga, chicas, vamos a ver. Siéntate aquí. Eres nuestra invitada de honor. Disfruta de una cena típica africana. ¿Ah, qué? Que todo esto es comestible. Claro que es comestible. Tú siempre tan iórica. ¿Mi ándete? ¡Oh! ¿Ándete? ¿Qué es ándete? Nuestra ándete, no te ándete. Nuestra ándete, es verdad. No les hagas ni caso. Se han pasado unos meses aquí en África y ya se creen que saben hablar africán. Eso, eso. ¿Qué tal ha ido por ahí? ¿Qué habéis dicho sin mí? ¿Has visto sin mí? Pues yo, acá era tan harto de estudiar con esto del MIR y todo esto, que dije, Eva, vayámonos a África porque no puedo con el MIR, no puedo. Eso, eso, ¿qué tal el MIR? ¿Ya has pensado a qué especialidad vas a coger? Ay, Eva, sabes perfectamente que no se pregúeza esto antes de saber las notas. Yo qué sé, qué especialidad voy a coger. Pues no lo he decidido. ¿Entonces sí que lo sabes? No, no me lo he planteado. ¿No lo he cirujana? O sea, es la más lista, la más empollona y es la nota más alta. Y además, con el espectador hinojosa tenés ahí el rollo peloteo. Que te den. Ay. Cuando te pongas a estudiar para el MIR ya me llamarás llorando de lo mal que lo estás pasando. Cosa que yo no pude hacer porque mis amigos se fueron a África, no sé qué aún dejé ayudar de vacaciones. Ay, lo que siento, no sabía que era tan grave. No tienes ni idea. Tengo que tomarme florazepam durante mucho tiempo porque no podía dormir de los nervios. Hostia, tía, eso es fuerte, ¿no? Joder, sí es fuerte. Es un veto de los buenos, ¿no? Bueno. ¿Pero por qué no dices nada? Estamos en África pero tenemos internet y demás. Va, da igual. Solo son pastillas para dormir. No, no son pastillas para dormir. Esto deja caos. Tampoco soy la única en el mundo que se las toma. Tampoco es tan grave. Pero ya estás bien, ¿no? O sea, ahora que has acabado y que seguro que con buena nota ya no las tomas, ¿no? Bueno, acabado, acabado. Ahora viene lo peor. La residencia. Ya verás qué festival. A veces pienso que debería haber hecho lo mismo que tú, Eva. Dejar la carrera, irme a trabajar a una tienda y... Mi salud me lo agradecería mucho y no tendría tantos problemas para dormir. No, Naya, no. Tú has nacido para esto. ¿Segura que ahora todo te va mucho mejor? Sí, tienes las mejores notas de la clase. Mira, como dice Eva, a partir de ahora su vida será mucho mejor. Pues mira, chica, yo te admiro porque no tiene que ser nada fácil esto de sacarse la carrera de medicina. Nada, vale. Y encima los exámenes estos del MIR. Es un coñazo. Yo creo que no soy yo capaz. Bueno, una que me apoya. Gracias. Pero bueno, aquí hemos venido a divertirnos, ¿eh? Eso, eso. Y a disfrutar de un gran banquete. Eso mismo. Sí, a que están riquísimas todas estas delicias africanas. Bueno. Sí. Yo me quedo con este revuelto de verduras. ¿Qué lleva por encima? Sí, es paprika. La utiliza mucho por allí. Le dan un toque al que no estamos acostumbrados aquí en Europa. Bueno, la paprika y la materia prima. Uy, de materia prima creo que hoy nos va a sobrar. Y de primera calidad. Bueno, ya, pero es que a mí, ¿cuándo traer esa sorpresa? Porque esta gente me imagino que come carne, ¿no? Pues mira, una sorpresa. ¿A qué le dice? Debo ir a remover la olla porque hace tiempo que la tengo abandonada. Y tú, para echarle vino, porque se va subiendo al lado la chica. Ya está el enorme corazón clase. Venga, vete a la cocina a remover eso que en nada estará lista la carne. No os hagas ni caso. Los aires africanos les han trastornado un poco. Pues incluso hay tribus caníbales. Venga, venga, hombre. Va, que al final se lo va a creer la chica. No le hagas caso a Artur. Ya sabes lo payoso que se pone. No, no, ya. Ya, ya sé. No me imagino comiendo mi muslo. El muslo era para ellas. Pero me puedo comer yo la pechuga y vos atrás el muslo. ¿Qué os parece? O sea, hace el cambio. ¿Qué dices? Sí, sí. Bueno, cuando la tengamos troceada la evaluamos. Tú le has dicho, cuando esté troceada. Hasta entonces dejemos este tema, ¿vale? Y bueno, ¿y cómo es un día típico en la... Perdona, perdona, que quieres otra de vino. Es que está muy checa la niña. Además vino. La chica está de vino. Ya, a ti te lo apetece el hutch. ¿Cómo os conocisteis? No me lo habéis contado. El hutch, ¿sabes lo que es? El hutch es una bebida típica de Namibia. ¿Sabes? La usan para separar los olores y los sabores entre platos. Ya, pero... Está muy bueno. Va, tráelo. ¿Puedes parar? ¿A qué viene tanto misterio? ¿Por qué no me podéis decir qué es sorpresa, qué es andete? Es que estoy hasta los cojones de vosotros. Es que no sé qué estáis jugando. ¿Me lo vas a contar o...? Yo creo que es mejor que traiga el hutch, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que me apetece más esa copita de la que hablábamos. ¿Para antes de la carne? No, yo creo que... Nada de vino ya, ¿vale? Venga, vamos a pasar a la carne que si no al final no vamos a cenar. Voy al pan. Naya, 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 Nayus. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí ya tenemos La botellita ¿Qué te pasa, Eva? ¿Qué es esa cara de seria? Estamos celebrando, ¿no? Claro que sí Vale Artur, habré encontrado esta botella de vino a medias Nunca ven en su bien y en la cocina y sería una pena Venga, basta ya de vino El joche está buenísimo, tía Sería un crimen acabarse este vino Con lo rico y con lo caro que me costó Y como dice el dicho Quien al mundo vino y no tome vino ¿A qué vino? Tienes razón, ¿qué más de ahora que de media hora? Bueno, va Vamos a acabarnos la dichosa botella de vino Por la medicina Y por la sorpresa Por la sorpresa Por la sorpresa Bien, ya está Bien, ya está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!